¿Tocaste que toque fondo? Sí, pude haber tocado fondo y fondo y todo, sí, puede ser. ¿Está saliendo? No, sí, lo toqué en ese momento ya. Después que uno llega para abajo, empieza a rebotar hacia arriba. Lo difícil de llegar abajo es volver a salir. En todo lo que es una caída de cualquier persona. Usted va caminando, se tropieza, se cae. Bueno, caerse es más fácil que levantarse. ¿Tocaste fondo en un momento en que profesionalmente estabas muy bien y de pronto comenzaron los problemas, los comentarios? Por ejemplo, a propósito de martes 13, te calificaron de irresponsable, que no te preparabas, que no trabajabas. ¿Fue verdad eso? Pregúnteselo a ellos, Pedro. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Mirá, me parece que no hay nada nuevo de eso. O sea, digamos hablar en términos, es que, es que ya pasó. Refrímos de lo lindo de hoy. Eso le propongo yo.